Hola chicos, hoy les voy a mostrar cómo pueden volver a la página clásica de Facebook. Es fácil y no les llevará tiempo. Todo lo que tienen que hacer es seguir estos sencillos pasos y podrán cambiar a la página clásica de Facebook. Bien, ahora lo primero que tienen que hacer es hacer clic en su perfil en la parte superior derecha y hacer clic en Ver todos los perfiles. Seleccione la página que desea cambiar a la página clásica de Facebook. Y después de que estén en su página, lo siguiente que tienen que hacer es hacer clic en estos tres pequeños puntos. Bien, les voy a mostrar dos formas de volver a la página clásica de Facebook. Esta es la primera forma y deben hacer clic en estos tres pequeños puntos y ver si pueden ver aquí cambiar al clásico. Si pueden ver algo que diga aquí cambiar, hagan clic en él. Pero si no ven nada aquí que diga aquí cambiar al clásico o algo por el estilo, sigan estos sencillos pasos. Vuelvan a hacer clic en su perfil en la parte superior derecha y hagan clic en Ayuda y Soporte. Mucha gente dice que no va a funcionar. Hice mucho de videos sobre esto y mucha gente dijo en los comentarios después de enviar un mensaje a Facebook en unas pocas horas. Luego están en la página clásica de Facebook. Ahora solo haz clic en Reportar un problema. Haz clic en Ayúdanos a importar Facebook. Haz clic en Incluir en el informe y luego haz clic en Elegir área y luego debes elegir páginas. Bien, ahora esto es muy importante. Debes elegir páginas como puedes ver aquí donde dice Incluir tanta información como sea posible. Solo di aquí Hola. Facebook. Me gustaría tener el discurso clásico de Facebook. No el nuevo. Eso es todo. Solo necesitas ingresar aquí. Hola, Facebook. Me gustaría volver al discurso clásico. Hola, Facebook. Me gustaría tener el discurso clásico de Facebook. No el nuevo. Bien, entonces no necesitas. Si no te gusta, no necesitas escribir lo mismo. Solo necesitas pensar en algo como esto y hacer clic en Enviar y eso es todo y luego en unas pocas horas te responderemos y luego podrás disfrutar con el discurso clásico de Facebook. Bien, entonces dale me gusta a este video y cuéntame en los comentarios lo que piensas sobre esta idea que descubrí y los veo en el próximo video. Por favor dale me gusta y nos vemos.